Aficionados que viven la intensidad del fútbol Este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Así que si quieren saber cómo y por dónde ver este partido Quédense hasta el final de este video Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partido pendiente de la jornada número 12 En el cual el equipo del Monterrey buscará aprovechar su condición de local Cuando reciben cancha del estadio B.O. Vancomer al equipo de Chivas Amigos, por un lado tenemos a los locales, los rayados Llegan a este partido no tan bien Ya que la semana pasada se jugó la jornada número 15 En esa ocasión se enfrentaron ante el Pachuca Y terminaron por caer 1 a 0 Ahora amigos, buscarán sacar los 3 puntos Para entrar de manera directa a la liguilla Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas llegan un poco motivadas a este partido Ya que como sabemos, la jornada pasada Vienen de sacar los 3 puntos Cuando recibieron en cancha del estadio Acron al equipo de Tijuana Ahora, buscarán a como de lugar sacar los 3 puntos Para entrar a zona de repesca Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Chivas y Monterrey Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien, si no cuentan con estos servicios No se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si les ha servido, si les ha gustado No olviden dejar su buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video